Hola amigos y gente bonita, el día de hoy les traigo un nuevo video, nos encontramos muy bien acompañados por dos bellas y talentosas chicas de la ciudad de Motulitz, Santum, Alejandra Vázquez y Yahaira Pérez, aspirantes al concurso de belleza Miss Petit 2021. No te pierdas esta aventura del detrás de las cámaras de su video promocional. ¡Comenzamos! Existen grandes mentes que pueden diseñar, pero los grandes logros de cualquier persona generalmente dependen de muchas manos, corazones y mentes. Iniciamos la aventura y lo primero que hicieron las chicas junto a la directora del certamen Wayne Mar Duarte es elegir el vestuario aquí en la tienda Frida para lucir increíbles en su video promocional, así que quédate hasta el final para conocerlas y compartir esta gran experiencia junto a ellas. Estamos en Puerto Progreso y tenemos preparado algo especial porque estamos con las chicas de Petit y vamos a ver qué tal nos vemos esta semana. Esperemos que disfruten de este video, Casumi Hernández y Petit Yucatán 2019. Estamos en el puerto más famoso y concurrido del estado de Yucatán, Progreso, y es en el Callejón del Beso donde las chicas están iniciando las grabaciones de su video promocional del concurso Mis Petit 2021. Para los que no conocen este certamen, déjenme les cuento que la primera vez que se realizó en Yucatán fue en el 2017, siendo su país de origen El Salvador. Hola soy Alejandra Vázquez, Mis Petit Yucatán 2020 y les invito a todos ustedes a que nos los patrocinadores oficiales de las chicas Petit. A ver si nos escapa Willow. Suscríbete a Charly Boy de Viajes. Y seguimos, seguimos, vamos a darle más. Echa al equipo, vamos. Ok, seguimos en esta travesía, en esta aventura, ahora sí seguimos aquí en progreso, realmente el calor está excelente, no nos estamos quemando. Recomentarles que aquí en Yucatán hay excesivo calor, a veces llegamos a 50 grados, y vean nada más este, este toro que se derritió aquí en la escarpa, me vieron, así lo voy a poner para que lo vean. Totalmente se derritió. Vamos Adrián, Adrián y nos hagan unas palabras. lo que queda de mí en este momento, por tanto calor que hace. Bueno, este es el equipo detrás de las cámaras, así están todos ellos, este es el staff, y ya saben, a ratito nos van a dar a su tanda ellos, así que a Eladio nos van a ayudar. A pocos metros del mar está este hermoso carrusel ideal para tomarse fotos, y donde las chicas Petit grabaron parte de su video promocional, el cual es un requisito importante donde buscan realzar la belleza de su estado. Las chicas irán al certamen nacional de Tlaxcala el 10 de julio, no sin antes pasar por un entrenamiento riguroso en la concentración nacional a partir del 5 de junio, donde manos expertas se encargarán de prepararlas para la gran final. Seguramente se estarán preguntando por qué el nombre de Miss Petit, déjenme les cuento que este concurso fue pensado para aquellas mujeres de baja estatura, quienes no podían participar en otros certámenes por estas características, así que aquí no hay barreras mientras cuenten con el talento y disciplina para alcanzar sus sueños. Nuestras dos participantes son chicas dignas de representar al estado por sus historias de lucha y perseverancia. Amigos, déjenme les cuento que Wayman Montero en el 2017 obtuvo las bandas de talento y fitness, la cual es una de las más importantes en el certamen, quedando en tercer lugar nacional. Dayana Manzanilla es otra chica Miss Petit de este bello puerto de progreso, quien también ganó las bandas de talento y fitness, quedando en top 5 a nivel nacional en el 2018. Otra Miss Petit desde el 2019 es Casumi Hernández de Mérida, quien también obtuvo una excelente participación siendo la primera Team Petit Yucatán. En el 2020 fue la primera vez que el certamen le da la oportunidad a los municipios del estado de Yucatán de participar, por lo cual Motur lleva a cabo su certamen obteniendo el título Alejandra Vásquez, con pase directo a la nacional, tras haber ganado la banda de top model, fotogenia y redes sociales. Yajaira Pérez, originaria de Santum, obtuvo su pase por ser una chica sobresaliente en su municipio, con una historia de lucha y perseverancia, por lo cual obtuvo el apoyo de su familia y las autoridades. Y por último mencionar a Yesenia Arroyo, Miss Petit 2019, que ganó la banda de talento y fitness por tercera vez consecutiva. Ser parte de un certamen no es nada fácil, así que estas chicas dedican mucho su tiempo para prepararse desarrollando las habilidades necesarias para representar a su estado, por lo que les invito a apoyarlas en su página Miss Petit México Yucatán y ser parte de esta experiencia que les traerá grandes oportunidades. Síguenos en Facebook, en Miss Petit México Yucatán y a través de Instagram por Miss Petit Yucatán. Bueno amigos, estamos llegando a la hacienda de San Francisco, en el pueblo de Tizantum, que será nuestra segunda locación para el video promocional de estas chicas, con el amigo y productor Ismael Cervera, quien hará la magia con su cámara. Hola, hola a todos, quiero decirles y pedirles que me sigan en Instagram como yajaira-per8119 y nos sigan en las páginas de Miss Petit Yucatán en Instagram y Facebook. Estamos el día de hoy a Ismael todo cansado, aquí las chicas Miss Petit, ya saben, síganlas en sus redes sociales y ellas van directo a ganar la corona. Así es, vamos a traer esa corona por allí, Petit Yucatán. Síguenos en nuestras redes. Bueno, aquí estamos con Ismael, Ismael, ¿cómo fue el día de hoy? ¿Cómo lo viste? Pesado, Charlie, pesado. ¿Y a quién de las chicas le vas? A las dos. ¿A las dos? ¿Crees que ganamos? Ganamos las dos categorías. Perfecto, ya saben, pónganse pendientes, vamos por eso. Hemos llegado a comer aquí a Santa Clara, en este restaurante bastante céntrico. Un saludo a todos, chicos. Y ahorita nos vamos a disponer a comer. Después de un largo trabajo, estamos en el puerto de Santa Clara, el cual se localiza cerca de Santum, degustando de un rico cevichito, con parte del equipo que está haciendo posible el sueño de estas chicas, el amigo Adrián Camal y Wilber Ramírez. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please. Vamos a la playa, oh, 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 las mises lo cantan, oh, oh, vamos a la playa, oh, 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 mis Petit comienza, oh, 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 este es Petit. Soy Ajayra Pérez, Team Petit Yucatán 2020. Comienza hoy, en El Salvador, Petit Internacional. Soy Alejandra Vázquez, mis Petit Yucatán 2020. Y a ganar esta noche, no es problema la estatura, para hacer lo que queramos, podemos ser felices, y triunfar en el mundo, somos tú. Te invitamos a seguirnos en nuestro gran sueño. Síguenos en nuestro camino a la corona nacional. Mis Petit México, nunca dejes de soñar. Charly.